y estamos aquí en cubecraft creo que se llama se llama cubecraft algo así no lo estaré poniendo a la pantalla como podrán ver estoy aquí en el curso de parkour y pues si más que decir pues allá vamos bueno ya estamos aquí en el primer nivel esto es por tiempo o sea porque se ve pequeño porque se ve chiquito porque se ve chiquito es la primera vez que juego así con con los controles así o sea en parkour a veces cambio yo literalmente los controles porque pues si los voy a cambiar yo los cambié y pues así es como me gusta literalmente pues también aquí simplemente hago esto aquí hago esto retraso hago esto hago esto hago esto hago esto y hago esto hago esto y esto y esto y esto y hago ok esto no hay que hacerlo si no estoy mal aquí creo que este nivel ya obviamente ya lo pasé porque o sea yo llevo jugando bastante aquí en cubecraft creo que llama si quiere que llama si cubecraft cubecraft he estado jugando bastante hace muchos meses se podría decir no tengo la cuenta pero sin tampoco dudas sabes y pues y allá si hay que saltar porque pues es porque aja aquí también aquí salta normal vamos tú puedes tú puedes amiga o amigo o lo que seas hay se lo hace se lo hace se lo hace se lo hace Estamos aquí en el siguiente nivel con nuestra compañera Alejandro ¿Cuándo estamos con Alejandro? Vamos, vamos No sé, no sé ¿Esto es lo que no estaba? No sé, no me acuerdo muy bien Ay, me está esperando Me hizo un amigo Gente, me hizo un amigo No Alejandro Vamos Alejandro, te espero Eso, Alejandro, es una riata Sé que tú puedes, Alejandro Vamos, Alejandro Alejandro No, Alejandro No Vamos que se puede Vamos Ay, no, Alejandro Lo estoy esperando, la verdad O sea, lo quiero esperar Vamos Alejandro Vamos Vamos, Alejandro Vamos 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 Vamos, Alejandro Vamos Vamos No No, Alejandro Vamos Vamos Está la última Está la última y si se puede Se puede, Alejandro Se puede Vamos 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 Eso 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 Vamos Vamos Alejandro Ya no estamos aquí con Alejandro Estamos aquí Estamos aquí con Alejandro Y esto se puede hacer así Espacio Despacito Yo creo que es un bloque No más Así que creo que ahí no Ni hay Ni hay Ni hay Que Ni hay Que Eh, Alejandro Vamos Ah, la verga Alejandro Es una riata Ah, la verga Ah, la verga Vamos, Alejandro Vamos Vamos Vamos, carnal Vamos, soci Ay, Alejandro No, Alejandro ¿Qué me hiciste? Bueno, gente Ya empezamos Empezamos Estamos bien Andando con Alejandrín Eh, lo que fue La verdad No sé yo Como lo hice Pero Lo hice Tranquilo, Alejandro Voy atrás tuyo Voy protegiendo La retaguardia, Alejandro Ay, Alejandro No, Alejandro Te vi Te vi de reojo Alejandro Es que se puede Es que se puede, Alejandro Alejandro No se está Alejandro Vamos Let's go, Alejandro Let's go Let's go Sweet Dijo Me llama este man Porque son muchos jugadores No No, Alejandro Vamos, Alejandro Tú puedes, Alejandro Tú puedes Tú puedes Sí, Alejandro Tú puedes, Alejandro Tú puedes, Alejandro Tú puedes, Alejandro Tú puedes, Alejandro Sí, Alejandro Tú puedes, 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 Alejandro Vamos, vamos no hay que amor rápido vamos a hacer speedrun 1 2 3 4 y paró así la madre no alejandro también creo que leandro también se ha caído se ha caído bastante veces ahí y yo no porque voy a seguir derecho y si seguiremos vamos 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 al andro que sí se puede alejandro si se puede esto alejandrín esto alejandrín esto alejandro me alejandro mi estimado alejandro mi estimado alejandro no alejandro compañero o le andro vamos y el soledad no alejandro vamos que se puede vamos que se puede vamos alejandro sé que tú puedes tú puedes vivir no pero alejandro también es que qué tan bien bueno gente entonces hasta aquí dejaré el vídeo la verdad entonces espero que les haya gustado y si quieren más comenten más parkour comenten parkour la verdad para así yo saber que quiere más vídeos de de parkour y pues nada espero que les haya gustado y chao chao ah